Hola, mi nombre es Gerardo Axel Presencia López, nuestro México del futuro. Que sea más limpio, que sea amado, que las familias estén felices y para ayudar a los demás, a los del Teletón Cáncer de Mama, que sean felices y que ya no haya ladrones, sino que no tengan, que tengan familia.